Distancia de la primera, arrancaron de favorita en la banca la número 2, Doña Monín arrancó último el 3, Rusciani y se tropezó a la salida el número 4, Promovida. Rusciani va corriendo en el último, Promovida está corriendo ahora en el segundo y se escapa en la delantera doblando ya la primera curva el número 1, Tecnóloga. Con Anthony Rodríguez arriba tiene más o menos 8 cuerpos de ventaja sobre el 4, Promovida que va corriendo en el segundo lugar, en el tercero por dentro va el número 2, Doña Monín. Cuarta está corriendo por dentro, Rusciani, 25-28 el primer fraccional para el número 1, Tecnóloga que trae ahora 5 cuerpos sobre el 4, Promovida montada por Juan Carlos Díaz que va corriendo en el segundo lugar. En el tercero por dentro va el 2, Doña Monín con Ángel Díaz, en el cuarto a dos cuerpos se coloca ahora el 3, Rusciani con Joshua Navarro, última el número 5, Rojiza con Niki Figueroa. 52-18 los 800 sigue al frente, la número 1, Tecnóloga con ventaja de par de cuerpos sobre el 4, Promovida que ya se va acercando. Ahora que falta menos de media milla para llegar, va en el segundo, en el tercero va el 2, Doña Monín, en el cuarto la número 3, Rusciani, último el número 5, Rojiza, Promovida. Ahora faltando 600, está alcanzando la número 1, Tecnóloga que no se rinde en el tercero, se acerca rápidamente el número 2, Doña Monín en el cuarto a 5, va corriendo el número 5, Rojiza. 1-18-84 los 1.200, falta un cuarto de milla para llegar el número 2 ahora, Doña Monín está pasando al frente por dentro, Tecnóloga intenta seguirle el paso y en el medio. Lo intenta hacer también el número 4, Promovida, ahora que entra a la recta final Doña Monín, ya está al frente con par de cuerpos el número 4, Promovida está pasando al segundo lugar, dejando en el tercero. A la número 1, Tecnóloga, pero todas tienen mucho, demasiado trabajo que hacer contra el número 2, Doña Monín, otra victoria. Para la número 2, la hija de Texas Red la consiguió con tiempo de 1.52-64, montada por Ángel Díaz, cerró de favorita 1 por 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!